¡Hopi! ¡Y ahí, Cawake! Polinesios, que ya no traes nada para cantar. Solamente les trae la historia. El gato volador. 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 ¡Horrible! El gato volador. 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 Tuvo una fiesta en mi barrio. Llegó Don Gato. Llegó el gato Tom. Llegó el gato Félix. Llegó Silvestre. También vino Kathy. Pero ha sido falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador. 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 Cuando ese gato a mi casa se metía, no caminaba, ni se arraclaba. Él volaba porque él. Vuelo salió menos arriba, con hecho Pilacrito. Vuelo salió menos arriba, con hecho Pilacrito. Cómo le gusta la piña la chica, a la chica le gusta la piña that. Como le gusta la piña the chica, a la chica le gusta la piña that. Como le gusta la piña a la chica La piña a la chica le gusta la piña a la chica Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita, que me sube y me baja Que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita, que me sube y me baja Hey, 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 hey Su piña en la mañana, su piña en la tarde Su piña en mi cariño, su piña en la noche Si yo no se la ve, se va a morir el telote Su piña en la mañana, su piña en la tarde Su piña en mi cariño, su piña en la noche Si yo no se la ve, se va a morir el telote Cómo le gusta la piña a la chica Porque yo tengo las bolitas que me sube y me baja Porque yo tengo las bolitas que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Es el principal en la cría Y yo tengo oírme cantar No, yo tengo oírme cantar No, yo tengo oírme cantar No, ¿por qué? Cantas mal Y yo tengo oírme cantar No, yo tengo oírme cantar No, yo tengo oírme cantar No, ¿por qué? Cantas mal Tengo un poco, cantas un poco Con el talento, el que soy me padre Yo le digo que es lento Digo que es nena, yo no quiero ni un cuento Ahora me hervíen, necesitas una mela Si tú tienes más cerca, yo se me lo pala Solo voy a darme la prueba Quiero oírme cantar No, yo tengo oírme cantar No, yo tengo oírme cantar No, ¿por qué? Cantas mal Principal en la cría Principal en la cría Principal, principal, principal Principal en la cría Principal, principal, principal Principal en la cría Principal, principal Vine aquí, ahora me salen de mostarda Yo esta saliva, no me pienso mamaría Si yo me cuento, me ponen la cara Si tú me grite Que no me voy a sacar Porque saben Que yo la voy a botar Por eso, ¿sabes? Me gusta huevo tolerado y no lo temelo Mujeres son calientes y otras brillan como hielo Una son como un ángel caída en el cielo Me gusta el pelo pelo Me gusta ver tu pelo Porque tiene poco pelo Yo quiero cometer mi deseo en el suelo Hey, 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 hey Será su boca No es su boca Será su cuerpo Será su ropa Será su pelo Su pelo Su pelo Su pelo Su pelo Su pelo Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene Dime chamba Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene en la Tiene un bonito pelo y una bonita pincha Cada vez que se la pone el chichón se le hincha Pita de peluca a la madrastra a la lincha O sea que tu no te gusta Que con disimulo Métete el dedo en el ojo derecho Trépate arriba Arriba de un techo Y tírate corto para el piso del pecho Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene Dime chamba Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene en la Será su boca No es su boca Será su cuerpo Será su ropa No es su ropa Será su pelo Su pelo No quiere nada No quiere lexus Lo que me pide Ella es un molvo No quiere nada No quiere lexus Lo que me pide Ella es un molvo Ella quiere un molvo La huella excitante Ella quiere que Un molvo Que dure bastante Que venga con un molvo Para del bueno Ay 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 Un molvo Por eso digo yo Pásame la llave de mi jeet Yo la busco en mi jeet Cuando ella dice que quiere algo mas beat Me pide el molvo y se va por ahi Cuando ella ve eso dice suave papi Tu sabes que ese cago es que me hace sentir Lo bonito de esta vida va a poderla vivir 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 Ey No quiere nada No quiere lexus Lo que me pide Ella es un molvo No quiere nada No quiere lexus Lo que me pide Ella es un molvo Ella quiere un molvo Algo excitante Ella quiere que Un molvo Que dure bastante Que venga con un molvo Para del bueno Ay 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 Un molvo Por eso digo yo Chombo se dijo no la puede aguantar Se levanta en la mañana y no se quiere bañar Se monta en su carro y se larga a pasear Y cuando ella regresa no quiere cocinar Escuchete lo que le vengo a decir Canto la realidad yo no le quiero mentir Esas cosas de mujeres que pueden destruir Porque desde que ella se chupa no vamos a sonetir Quiero un molvo Algo excitante Ella quiere que Un molvo Que dure bastante Que venga con un molvo Para del bueno Ay 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 Un molvo Por eso digo yo Vivir Pásame la llave de mi jeep Uh Yo la busco en mi jeep Cuando ella dice que quiere algo mas Me pide el molvo y se va por ahi Cuando ella regresa dice suave papi Tu sabe que ese carro es que me hace sentir Lo bonito de esta vida va a poderla vivir 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 Hey No quiere el hada No quiere el el sus Lo que me pide Ella es un molvo No quiere el hada No quiere el el sus Lo que me pide Ella es un molvo Se mueve y alante Culebra Me gusta como lo hace Culebra Se mueve y alante Culebra Eh 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 Ya tu sabe como lebra Yo Hay una chita que me gusta como lo hace Como Culebra Ella es bien fea pero se mueve y alante Como Culebra Yo Hay una chita que me gusta como lo hace Como Culebra Ella es bien fea pero se mueve y alante Como Culebra Ella es bien fea pero se mueve y alante Yo Ahora si Que vas a hablar Que no se sepa no me importa caras Hey Por eso no me gusta la bonita A la hora de la acción no están en na Yo me quedo con la fea y no me digan na Eh eh Ya tu sabe como Culebra Hey Hay una chita que me gusta como lo hace Como Culebra Ella es bien fea pero se mueve y alante Como Culebra Yo Hay una chita que me gusta como lo hace Como Culebra Ella es bien fea pero se mueve y alante Como Culebra Cuando bailamos me siento inaudiente Con su movimiento ya me pone caliente Quiero saber que tiene en la cintura Pero te lo juro que es tremenda sabrosura Si así como ella baila cocina también Me como su comida y repito otra vez Si es un poco fea nada tiene que ver Porque su comida me la voy a comer Hey Hay una chita que me gusta como lo hace Como Culebra Ella es bien fea pero se mueve y alante Como Culebra Hey Hay una chita que me gusta como lo hace Como Culebra Venga el fea pero se mueve y alante Como Culebra Eh eh Ya tu sabe 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 como Culebra Eh eh Ya tu sabes como No es buena No es buena Totalmente 1 2 3 4 5 2 5 10 Ya esta Ya explotó En la crita la demencia Ahora ya se formó La crita la demencia Ya esta Ya esta 2 3 4 5 2 5 10 Ya esta El chombo Secreto es el trabajo de un mago Que recuerden el talento de que siempre lo han saltado Una simple varita en la que siempre lo contagia Y tanta agua el chombo sigue haciendo magia Lo siento Perfecto fue mi hora de llegada Gracias a Dios llegó la estrella que esperaban Como siempre inspirado por aquelas que lo bailan Ya se trata nuevamente siempre con la misma maña Y que no la 1 2 Luego no lo puse a correr, a lo que lo ve más luego. Los rumores ya no existen, se acuerdan por mi celo. Yo soy un profesional, lo mío siempre va a ser eliminado. Arrabiador que se me pare en el medio y la fe que se repare para que luego el ponteo. ¿A qué? Un, dos, tres, cuatro, cinco, dos por cinco, diez. Mi casa. Distripta, este es el estilo que arremata. Vaca, vaca, este es el sonido que arremata. Distripta, este es el estilo que arremata. Vaca, vaca, este es el sonido que arremata. Ahora cobre el papu y la cabeza. Vaca, 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 vaca. Bú, y se fue por toda la locura. Yo breca breca. Brega breca. Me pasan las corrientes. Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente Yo me jo bailé y la conocí Y cuando la miré sé que gustaba a mi Esa chica, la dije, te quiero para mi Así que me acerqué Me dio a te goce Nos fuimos a aceptar una botella, compré La tía mami, que linda estás Hace rato que te mira y tú me miras Para darle pregúntale si quieres novia Me dio jamás Cambiando este tema Nos fuimos a bailar Todo iba bien y ella se meñaba Si tienes algo raro, miren a ella, yo notaba Tenía algo extraño como que brillaba Donde ella se paraba, todo se apagaba Y yo me la acerté y no se molestó Y yo me la pegué y ella se pegó Y yo me sonreí y ella me sonrió Y luego me miró y entonces me toco Y ¡BAM! La corriente me pasó Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mí me pasa la corriente Te digo alza en la mano Cucaracha sin palango Alza en la mano Que la crita viene duro Alza en la mano Cucaracha sin palango Alza en la mano Que la crita viene duro Y yo me la acerté y no se molestó Y yo me la pegué y ella se pegó Y yo me sonreí y ella me sonrió Y luego me miró y entonces me toco Y ¡BAM! La corriente me pasó Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Y yo me la toco a mí me pasa la corriente Gracias por ver el video.